Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a aprender cómo tocar la guitarra. Así que te compraste una guitarra y no sabes qué hacer. Te vengo a salvar la vida. Lo más fácil que podemos hacer en la guitarra es tocar las cuerdas al aire. Hacerlas sonar. Puede ser tanto con el dedo pulgar o con los dedos 1, 2 y 3. Cualquiera de esos tres. Y lo más sencillo de hacer son algunos acordes. Porque hay otros acordes que son un poquito más difíciles. ¿Qué son los acordes? Los acordes son como grupos de notas. Por ejemplo, esto es un acorde. Es un acorde de mi menor, que es el más sencillo y es el que vamos a aprender a hacer hoy. Para escribir los acordes usamos un sistema de diagramas. Este diagrama es como si estuviésemos viendo la guitarra así, de frente. La sexta cuerda sería la de la izquierda. Y después va bajando. Quinta, cuarta, tercera, segunda y primera. La más finita. Los puntitos que están arriba marcan las cuerdas cuando se tocan al aire. Es decir, sin apretar ningún traste. Y las X son las cuerdas que no se tocan. Por ejemplo, si vamos a hacer un acorde de mi menor, vamos a tocar todas las cuerdas al aire. Pero la quinta cuerda y la cuarta cuerda las vamos a tocar con los dedos dos y tres. Esos serían el dedo mayor y el dedo anular. Ese acorde, si lo tocamos, es un mi menor. Podemos tocar con los dedos o podemos tocar con una púa. Agarramos la púa con el dedo índice y el dedo pulgar. Podemos poner la punta del dedo índice que quede paralela a la punta de la púa. Y podemos darle para arriba y para abajo. Si a este mismo acorde le agregamos el dedo uno en el traste uno de la tercera cuerda, se transforma en un mi mayor. Ahora, si a esta posición de mi mayor, movemos todos los dedos una cuerda hacia abajo y no tocamos la sexta cuerda, vamos a tener un la menor. Hay que tener cuidado de si algunas cuerdas suenan tapadas. Así, que esto es muy común, de que los dedos de la mano izquierda no vengan así de abajo de la cuerda. Sino que vengan bien, bien, bien de frente. Y lo que no tiene que pasar es que se nos doblen las falanges del dedo hacia adentro. Así, el dedo siempre doblado. Entra doblado. La menor y la mayor. Solamente agregamos el dedo cuatro abajo del dedo tres. Bien, vamos con el re. La cuarta cuerda al aire. El dedo uno en el traste dos de la tercera cuerda. El dedo tres en el traste tres de la segunda cuerda. Y el dedo dos en el traste dos de la primera cuerda. Eso es un re mayor. Y el re menor, la alternativa a este, tenemos que subir este dedo dos que está acá abajo a la tercera cuerda, donde está el uno. Y el uno se va al traste uno de la primera cuerda. Y ahora quedan los dos que son quizás un poquito más complicados. El do mayor. Este tenemos como una especie de escalerita hacia abajo que se forma. Tenemos el traste tres de la quinta cuerda con el dedo tres. El traste dos de la cuarta cuerda con el dedo dos. Tenemos la tercera al aire, el traste uno de la segunda con el dedo uno y la primera cuerda al aire. Do mayor. Y por último tenemos el acorde de sol. Acá, este es un poquito más complicado, tenemos el dedo dos en el traste tres de la sexta cuerda. El dedo uno en el traste dos de la quinta. La cuarta y la tercera cuerda van al aire. Y el traste tres de la segunda cuerda. Y el traste tres de la primera cuerda también. Con los dedos tres y cuatro. Algunos lo que hacen es apoyar primero estos dos deditos abajo. Que es capaz más difícil al principio. Y ahí apoyamos los dos arriba. Eso sería lo primero, los acordes. Una vez que sabemos los primeros acordes principales, lo que podemos empezar a hacer es tratar de cambiar entre uno y otro. Podemos hacer una progresión de acordes que sea Mi menor, Do, Sol y Re. Solamente tocando una vez cada uno. Nos tomamos nuestro tiempo para cambiar. Después viene Sol. y después viene Re. Después podemos tocar varias veces cada acorde cuando ya estemos un poquito más cómodos con la forma de cambiar entre uno y otro. Esa es una progresión de acordes muy común que muchos temas usan. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse y darle click a la campanita para mantenerse al día con los nuevos videos que haga. Si te interesa aprender más sobre la guitarra, podés adquirir mi curso completo en mi página web entrando en el link de la descripción. También tengo una página de Patreon donde todas las tablaturas de mis videos, de mis temas originales y de mis covers están disponibles para descargar. Esos serían tus primeros pasos en la guitarra. Les voy a dejar acá un video más que habla sobre la escala pentatónica, que es la primera escala que deberías aprender cuando estás empezando a tocar la guitarra. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos la próxima. Chao.